si no por que poco venga 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 a ver que este tercero aquí voy a coger un poquito de cajerilla porque antes no he llegado claro es que hay un salto reinicia reinicia uff uff lo he hecho de primera sin querer esto que es un parkour ostia vale 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 no 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 que he salido bogeado aquí pero que pasa venga dale que estoy esperando no no me tires dale espera espera un momentito espera un momento ahora que estaba ahí inclinado que cabrón es que es cabrón es que es cabrón todo el mundo lo ha visto está súper grabado que todo el mundo lo ha visto vamos después dicen todos joe joe el semi un cabrón con el débil no ahí está la prueba mira que ahora no puedo subir sin querer no no todos todos lo han visto todos lo han visto lo tengo grabado y ahora me paso tío mira lo ves bien Y ahora aquí arriba que hay que hacer ¿Esta rampita que hago? ¿A la azotea hay que llegar? Vale Vale Estoy en la azotea y ahora en la azotea que hago Salto hacia dónde Hacia el punto, ¿no? Directamente, hay que saltar ya, ¿no? ¿Desde la azotea esta? Joder, chaval Pero va, que está en el aire Y eso es lo que no me has dicho, tío ¿Has dicho salto a la meta? Sí, claro, me dice Dios Sí, claro, salta ¿Qué se dice? ¿Qué conmigo? Sí, tío Que me creía que había que saltar, tío Y me he quedado ahí ¿Salto? Sí Y me dice Hostia, hostia, hostia Y he saltado pues rápido Para pillar punto, ¿sabes? Quita, 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 quita Vale, vale, vale Ahora, es que el saltito, fiche Pero aquí, tal como estamos Ha cogido débil Y me ha dado un golpe y me ha tirado Así fue, así fue, vamos He sabido un poco de... Ahí va, aquí es donde te he dicho Este salto Y me ha dicho sí Y yo he saltado a toda potencia Aquí lento, ¿no? Hostia, ¿cómo ha llegado ya allí? Vale, no 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 Me ha rebotado, tío Venga ya, hombre Ese es el puto karma Por haber estado anteando golpes Lo había hecho bien, tío Bueno, no lo he hecho bien No hay tiempo que se ha caído Bueno He parado hoy, tío Diecisiete minutos ya de cacera Tío, no 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 lo puedo Permitir No 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 Por poquito No, tío, no Ahora sí Vamos a ver ¡Venga! ¡No te pongas medalla! ¡No te pongas medalla! ¡No! 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 ¡Venga! ¡Que te he puesto bien Itano! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Puf! ¡De llena! ¡Vamos! Joder Estoy aquí esperando para subir Ahora no llego, tío Bueno, voy a coger power Que esto es lo que pasa seguro, eh Voy a coger power Ahora, a ver Cuidado, Itano, Itano, Itano No, no, tío Ahora es que no te veo arriba, tío Lo ves, es que no se ve, tío Malen vamos a ver iba frenando en mi techo yo volando gitano yo te he dado si es que que hago me freno en el aire tiene que entrar y salir que entre y salga del fuego del grupo que diga mira está concentrado mira débil, esto es una putada mira mami te puedes reír mucho ahora, ya, ya, ya ya, 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 vale, vale no, ya no te explico, es que estaba dentro de este recuadro que hay a la derecha y no podía salir, estaba ahí y no podía salir vamos a ver y ahora hay que subir y saltar, ¿no? venga hombre, estas carreras que me ponen nerviosísimo no te explico, es que hay que ponen nerviosísimo